¡Tiroteo! ¡Representen a la compañía! ¡Hagan un trabajo limpio y rápido! ¡Avancemos al lugar objetivo! ¡Depende de ti! ¡Hacen orgullecer a la agencia! ¡Buen trabajo, CIA! ¡Sigan así! ¡Podremos irnos a casa! ¡Muestrenles lo que hace la CIA! ¡Depende de ti! ¡Hacen orgullecer a la agencia! ¡No se vuelvan engreídos! ¡Hay que repetir ese resultado! ¡No se vuelvan engreídos! ¡Hay que repetir ese resultado! ¡No se vuelvan engreídos! ¡No se vuelvan engreídos! ¡Tiempo extra! ¡Aseguren la bandera! ¡Regreten su comisión! ¡Vamos a volver! El tiempo de la misión corre. 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 ¡Ya sigan así!